Y el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, fue reconocido por el Gobierno Nacional como centro de investigación tras cumplir con los requisitos técnicos y normativos. Este espacio de naturaleza y ciencia se convierte en el primero en conseguir este título en el país. Siendo una entidad que por más de 60 años ha contribuido a la riqueza natural, este reconocimiento corrobora bajo ciertos criterios su labor realizada. Los criterios tenidos en cuenta por MinCiencias están relacionados con el direccionamiento estratégico con un enfoque claro y coherente entre nuestra misión y nuestra visión. El relacionamiento a partir de las múltiples relaciones y convenios que tiene Jardín Botánico de Bogotá con otros centros de investigación. Los recursos particularmente de talento humano con profesionales altamente especializados dedicados a las actividades investigativas. También tuvieron en cuenta proyectos de investigación y la capacidad de impartir conocimiento en las comunidades. El título fue otorgado por un periodo de tres años y trae consigo importantes factores. Es el primer jardín botánico del país que obtiene un reconocimiento como centro de investigación y se suma a las 41 entidades que tienen esta condición. Se le reconoce no solamente ser entidad con un conocimiento especializado, sino además puede acceder a los fondos del Sistema General de Regalías con cargo a los recursos de ciencia, tecnología e innovación. Desde la entidad esperan continuar con los procesos desarrollados con relación a la generación y transferencia de conocimientos que transformen las condiciones del ambiente y su entorno. ¡Gracias!